Y será que se arrepentirme La dicha de volver a amar Hice esto así como lo hice No me cuesta ir a olvidarme Mis ojos me decían mis cosas Mi novio como fue ardiente Mi noche una maravillosa La voy a regalar por siempre Respeto y yo Se entregamos a ese instante La guinación Este amor que se ha hecho grande Nuestra ilusión Solo que mente se siente Tanta y amor El sentimiento no se mueve No me cuesta ir a olvidarme No me cuesta ir a olvidarme Yo te hamy Yo te llenes Me cuesta ir a olvidarme Me cuesta ir a olvidarme No me cuesta ir Nadie te amará No cuesta ir a olvidarme Yo te amo Nadie te quédate Bueno yo te quiero Nadie me cuesta ir a evitar Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si lo quiero, que me querrá como yo te amo Que me querrá como yo te quiero Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me mata ese amor de bueno Que si me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que si me siente clava, que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me siente clava, que tú me mata ese amor de bueno Que si me mata esa amor de bueno Mi amor de bueno ¿Cómo quisieras detener el tiempo a tu lado si tú estás? Que si te has oído que te quiero Y tu cuerpo acariciar Si cada vez que estoy contigo Les hace más Esa ilusión Y cada día más te siento dentro de mi corazón ¡Buenos clavos! 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 Cuando miro a tus ojos me siento en el saco en mí siento volverme loco y tú no estás aquí siento la risa fresa sorribo y pienso en ti provocan sensaciones que no pensé sentir la idea de tu sonrisa tu voz me hace soñar me matas con tu trato tu forma de pensar con tantas cosas lindas pa' que te quiero dar eres un sueño hermoso te quiero enamorar ¡Ey! 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 Todas tus fantasías te las quiero cumplir un mundo de alegría construiré para ti solo déjame amarte para hacerte feliz que tus ojos al instante te quieren vivir siempre me cuento de este secreto y lo más profundo de mi corazón quisiera calentar de frente tener mil palabras tener el valor de confesarte lo que siento que no sea favor ya lo sabe Dios que toda la noche este sueño quiero ser tu amigo quiero ser tu amor aquella ilusión perdida y arredesido desde que miré tus ojos caímate morida este sentimiento no lo imaginé que de noche mucho tiempo siempre había esperado ya no te encontré no quiso perder el tiempo vente junto a mi lado dejaste querer si quieres y si no ¡Vaya! 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 Y es que déjame tu cuerpecito Con mucha tendura poderte amar Mírame en aquellos lindos ojitos Bájame en tu mundo, no pido más Quisiera perderme en tu cuerpecito Con mucha tendura poderte amar Mírame en aquellos lindos ojitos Bájame en tu mundo, no pido más Mírame 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 en tu mundo, no pido más ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame darte cariñito, ay Ay mami, deja tu querer Yo no quiero ser tu amigo, me gusta tanto mujer Déjame darte cariñito, ay yo Yo no quiero ser tu amigo, me gusta tanto mujer Mamá mañana Así Cuando miro a tus ojos, que se me salgo en mí Siento volverme loco, que tú no estás aquí Siento la brisa preta, arriba y pienso en ti Provocan sensaciones, que no pensas en ti En tu sonrisa, tu voz me hace soñar Me matas con tu trato, tu forma de pensar Son tantas cosas lindas, las que te quiero dar Eres un señor hermoso, te quiero enamorar Todas tus fantasías, te las quiero cumplir Un mundo de alegría, un seré para ti Solo déjame amarme, para hacerte feliz Desde que son cada instante, que quieres vivir Siempre me guardo de este secreto en lo más profundo de mi corazón Quisiera en estar del frente de mi, para no tener el valor Quiero ser mejor que sí, porque no se pagó Que no se agudió, que todas las noches de sueño Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor Aquella ilusión perdida, hoy ha renacido desde que miré Tus ojos caimando movida, este sentimiento no lo imaginé No me digas, no te mucho tiempo, siempre me he esperado Y ahora te encontré, porque eso vale del tiempo Vente justo a mi lado, dejaste querer Si quieres, y si no, voy a... Ya sabes Ya, 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 ya... Quisiera verte de tu cuerpecito Con mucha ternura poderte amar Mírame en aquella linda sujito De ser más tu mundo no pida más Y sin ofenderme en tu cuerpecito Con mucha ternura poderte amar Mírame en aquella linda sujito De ser más tu mundo no pida más Mírame en aquella linda sujito Yo no quiero ser tu amigo Me vuelve loco mujer Déjame darte cariñito Ay mami, déjate querer Yo no quiero ser tu amigo Me vuelve loco mujer Déjame darte cariñito Ay hombre Cariñito Corra, 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 corra Uy 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 E Uy 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Radio Reforma se oye en vivo 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 ¡Oye, ve, chichi linda! BCM Producciones, los número uno. A otro nivel. A otro nivel. A otro nivel.